Muy buenas a todos, soy escocés, y hoy os quiero enseñar Trash Goblin, un juego en el que tu labor será desenterrar tesoros, quitarles el barro de por encima, limpiarlos, restaurarlos y venderlos para sacarte un dinerito y así mejorar tu pequeño taller. Básicamente eres un goblin que vende basura, eres como el CEO de Electronic Arts. En serio, el juego lo está probando fuera de cámara y me amola mucho el concepto de restaurar movidas y venderlas luego. Estos juegos cozy, que son así rollo relajante, no tienen nada que ver con estas rivalis, pero para que os hagáis una idea. A mí personalmente me ha molado mucho el concepto, he dicho, bueno, esto se lo tengo enseñado yo a mi gente, lo he estado jugando 10 minutitos. Así que vamos a jugar, esto es una demo, el juego está relativamente avanzado y lo sacarán dentro de poco en Early Access. Pero por ahora vamos a enseñar la demo, que obviamente no va a tener todo el contenido que nos gustaría, pero por lo menos para hacernos una idea. Vamos a dar ok. El juego si va a estar traducido en español, de momento no lo está, ¿vale? Estos son los tres tipos de recursos que hay. Dinero, que lo consigues vendiendo las movidas que restauras. Esto creo que te dan uno cada vez que restauras o vendes un objeto, no estoy seguro, creo que es cada vez que vendes un objeto. Y esto es el barro que vas acumulando, que yo de momento no sé cómo aprovecharlo, ¿vale? Pero me imagino que sea que tienes que ir comprando cosas poco a poco. Vamos allá, ¿cómo se hace esto? Como no está traducido y tal, y ahora mismo es una demo, os lo voy resumiendo yo lo que nos tengan que decir, ¿vale? Espera. Vamos a poner esto aquí, ¿vale? Lo ponemos ahí y hacemos clic. Y ya podemos empezar. Aquí dentro, esto es como una amalgama de barro, ¿vale? Y lo tienes que ir limpiando. Dentro hay un objeto que queremos coger para luego vender y restaurar. Bueno, restaurar y luego vender, ¿no? De momento, pues mira, ahí ese es un trocito de barro duro, pero los hay que son mucho más ligeros. Mira, si no quieres tener que hacer el duro, pues te vienes aquí y haces así y pues ya se cae solo, ¿vale? Vale, anda, mira, ese ruidito, ¿vale? Eso significa que ahí dentro está el objeto, ¿vale? Eso es lo que significa. Vamos a seguir limpiando. Vamos aquí y ya se te dan. Pues ahí lo tenemos. Ahora apareció un 9 de barro, nos dicen, y ahí tenemos una botella. Lo que siempre he querido. Vale, ahora esto, como todavía no podemos limpiarlo ni nada, lo podemos guardar aquí, ¿vale? Y ya lo tendríamos aquí en nuestro inventario, ¿vale? Ah, no, pues es por cada uno que limpias parece ser. ¿Vale? Vamos a coger más, ¿vale? Ahora os enseñaré el resto de la tienda. Bueno, espérate, os lo voy a enseñar ya. Aquí tenemos la tienda, el mostrador. Este es un cliente, vamos a hablar con él. Bueno, lo voy a resumir, va, que dice que os tenéis que suscribir hasta el canal, pero que sí, queremos que nos tiene que comprar una Harpin. Vale, pues no tenemos ninguna Harpin para venderlo. Cuando lo tengamos, pues lo podemos poner esto aquí. Le dice, oh, no, no estoy interesado, ya tengo una botella sucia, ¿vale? Vale, pues de momento no. Nos podemos ir al Shopkeeper. Aquí puedes comprarle movidas, ¿vale? Para ampliar el taller y poder restaurar mejor las cosas. Cuanto más las restaures, por más dinero las venderás. Ahí está la gracia, ¿vale? Lo tenemos, el Personal Space, donde nosotros dormimos básicamente y pasamos la noche. Porque esto es un reloj, ¿vale? Cuando el reloj está completo, pues acaba el día y te tienes que ir a dormir, ¿vale? Ya no puedes hacer nada más. Y luego, pues aquí vamos a coger otro. Vamos allá. ¡Uh! Divertos tipo de bloques. ¿Vale? Jaurito. Esto significa que si yo hago ahora aquí así, ¡pum! Desapare. Si me oís bostezar, no me lo tengáis en cuenta. Tengo dos niños, uno de dos, uno de uno. El mayor duerme bien, pero el pequeño es que literalmente no duerme. Es una pesadilla, ¿vale? Siempre tengo sueño. Vivo con sueño permanentemente. Aquí está el objeto. Ah, me falta este bloquecito. Ahí lo tenemos. Mira, qué caso haya un hairpin. Obviamente esto es parte del tutorial. Le decimos que sí, que todo lo que tú quieras. Vamos a coger esto. Vale, con esto ya vamos a conseguir nuestro primer dinero. Lo usaremos para comprar una esponja. Spoiler alert, ¿eh? Vale, vamos a cogerlo. Te lo ponemos aquí. Y dice que 100 pavetes. Venga, perfecto. Trato hecho. Cogemos. Vale, sí. Quita esto. Y ahora el dinero lo metes también en el inventario. Y ya se te suma aquí, ¿vale? Y lo tienes aquí puesto. Eso quiere decir que ahora nos vendemos aquí. Damos al... Y aparece el vendedor. Vamos con ella, Goblin. Bye, Postman. Bla, bla, bla. De momento solo nos puede vender una esponja. No sé si en la demo nos dejarán comprar algo más. Ya veremos. Pues ya. Nos hemos gastado el dinero, pero... Si me ha bajado esto, no me he fijado. Vale, tenemos una esponja. Perfecto. Ah, nos venimos para acá. Y tenemos que dormir porque se acaba el día. ¿Habéis visto que el circulito está entero? Pero bueno. La noche cae, ¿vale? Y ahí nos hacen el resumen del día. Hemos vendido 100 pavos. Hemos comprado 100 pavos. O sea, cero. A cero. Hemos desbloqueado la esponja. Y hemos descubierto... Pero nada. Hace una botella y el herpin ese. Que yo no sé ni lo que es. Bueno, un herpin. Si es un pin para el pelo, ¿vale? Pero que no sé. Lo que es exactamente el objeto en sí. Para mí no... Yo no he visto un pin del pelo con esa forma nunca. Bueno, vamos a ver. ¿Vamos a limpiar lo que tenemos? O vamos a coger otro. Porque si nos piden la botella, ya la limpiaré. Va a pasar algún momento. Bueno, pues tenemos aquí mogollón de cosas. Vale, perfecto. Ahí está este. Ok. Vale. Suelta esta parte de aquí. ¡Ey! Un cuerno. Un horn. Ok. Vale, ahora me dice que lo limpie, ¿no? Tutorial de esto. Que es muy facilito. Damos aquí así. Y empecemos, ¿vale? Esta es la barra de suciedad. Esta de aquí. Pero nosotros simplemente pues tenemos que limpiarlo. Es así de fácil. Hasta creo que de nada. Esto es limpiar los platos, básicamente, ¿vale? Y dice, no limpias tu casa, cabrón. Y te pones a limpiar de videojuegos. Correcto. Sí que limpio, sí que limpio. Cuando tenía 16 años sí que no limpiaba una mierda. Era un vago. Pero ahora ya no me digas más nada. Dices, no van a limpiar, son los bebés, ¿no? A vosotros nos pasa eso. Eso lo digo. Digo, limpia. Ahí, no me hacéis ni puto caso. Vale, perfecto. Mi perra está teniendo una pesadilla o algo, un sueño. Y está corriendo tumbadas, ¿eh? Increíble. No sé si se oye el clic, clic, clic de las patitas. Dejamos esto aquí. Ya tenemos un cuerno limpio. Justo lo que yo había deseado. Pues vamos a coger otro más, güey. Ay, hombre. Ponerlo aquí, si no. Vale. Hostia. Enorme, ¿no? Vale. Pero. A ver, así. Mira, a estos negros oscuros, si les das ahí, sí que puedes limpiarlos, ¿eh? A ver. Ahí ya hay objeto. A ver. Carajo. Ah, mira. Guay. Pues es tocho este, ¿no? Venga, va. A ver, meterle un poquito por aquí. Vale, vale. Ya lo tenemos casi. Perfecto. Y un huevo. ¿Así? Un huevo. Bueno, es un gran más, ¿eh? Es el huevo de la abuela. Vale. Vamos a limpiarlo. Y dos objetos que tenemos ahí. Es como que se llenan los objetos, pero si no venden no se... ¿Sabes? Esos son los puntitos azules. ¿Puede ser los objetos que hay en la bolsa o algo así? Es que no termino de ver. Una esponja más grande se puede comprar, tío. ¿Puede hacerlo más rápido o qué? O agua a presión, un jet washer. Ok. ASMR, ¿verdad? Te dejaré una mijita para que el comprador... Tanto, tantos por cien. Ya, perfecto. Continuamos, dejamos y a la saca. Fíjate que hay un comprador. Hello there. Vale. Yo no, nunca nos hemos... Ah, que es un huevo de la abuela. De esos tengo yo uno. Ponemos por aquí. Perfecto. Vemos que deal. Yay. Cojo mi dinero. Muy bien. See you later. ¿Y ahora se supone que puedo hacer otro? ¿Me da tiempo a hacer otro de estos? Es que no sé si me va a dar tiempo a hacer otro. Vamos a probarlo. El dinero me he sacado. Vale. Deja esto aquí. Ok. Ok. Va a ser más fácil. Mira, mira, mira. Ok. Ah, bueno. Desde aquí puedes. Alright. Ahí está. Pues ya lo tengo. Y me han dado. Una lupa. Una magnifying glass. Vale. Y a limpiar, se ha dicho. Ok. Ok. Eh... Es más rápido, supongo. Me gustaría saber cómo cojones coger la tierra esa que hay ahí, porque hay un montón. Siempre te dicen, ah, no, ha habido 12, ah, no, no sé cuántos. Algún uso tendrá que tener, pero no tengo ni idea, como chusca la trusca. Igual no está incluido en la demo todo el tema de la tierra, pero sabemos que es un recurso, algo que tener en cuenta. Vale, perfecto. Y ahora sí, me tengo que ir a dormir, ¿no? Personal space. A sogar. Día 2 completado. Vale. Mando a cosas. Ah, que directamente te lo pone aquí. Vale, le das a clean craft este. Ok, bueno, ya tengo 58. 3D. 3 objetos que... Ah, ¿qué quiere esta? Ok. A horn. Mira lo que tengo yo. Eh, 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 eh. ¿Podemos ir aquí? ¿Es en 8 o qué? Aquí. Y 100 pavetes, wonderful. Deal. Bueno, en la portada del juego, vale, en la intro, si os fijáis, nos describían qué es lo que tenía y lo que no tenía hecho. O sea, toda la economía no está bien montada y todo eso, que nos está pagando lo mismo siempre por todo. El tema es que... Shopkeeper. ¿Hay algo aquí que yo pueda comprar? Parece ser que no. Y me parece a mí que no va a estar incluido en la demo. Eso es una pena. Puedo ver más cositas, pero ok. Nada, vamos aquí, ¿vale? Y vamos a trabajar. ¿Qué más nos encontramos? ¡Wow! ¿Por qué está tan oscuro, tío? ¿Qué tengo que terminar? Aquí está, ¿no? Luego una vez que encuentras el lado se hace bastante rápido, porque... Joder, es tocho. Vale. Joder, macho. A ver, ya me quedan solo estos. Bueno, pues es enorme. Va, una vez para un orinal, macho. Lo que siempre quise. Desde luego es un juego de basura. ¿Puedo encender la vela? Dan casi luz. A ver. Otro poco por aquí. Aquí también veo mucho. Me mola que te va marcando también el porcentaje. No solo que lo tengas que hacer a ojo, porque si no se puede hacer un poco tedioso esta parte. Te voy a decir, te voy a ser sincero. No me gusta nada. La parte esta de tener que limpiar, no sé. No me gusta. Me aburre. Aquí. Vale. Tienes más cosas que limpiar. ¿Ok? Voy a ponerlo aquí. Vamos a poner... Espera. Greencroft. Greencroft. 34. Wow. Holy shit. ¿Puedes estar aquí? Pues no. Estarás por ahí abajo. Hostia puta y por dónde coño. Ya la encontré. Ahora sí. A ver. Eso es otro pochito. No sé lo que será. Prácticamente todo era objeto. A ver qué es esto. Ah, una máscara de goblin. Qué bonita. Ok. Mira qué pasa. ¿Puedo coger mi...? No. Eh, carajo. Eh. No puedo. No puedo, tío. Quit clean. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Que no me he dejado antes, tío. Por algún motivo. Me mola la idea del juego, pero me parece a mí que la demo va a tener demasiado poco contenido, ¿sabes? Aún así, me lo apunto muy fuerte este juego porque me está flipando el concepto, tío. Y luego, claro, cuando te dejen usar más herramientas de reformar, luego que tengas que pintar las cosas y todo este tipo de movidas, pues va a molar mucho, ¿sabes? Es porque te va a molar, no sé. A mí me mola el concepto un montón. ¿Pero por qué está tan de noche, tío? ¿No hay desks? O sea, ¿no hay customers o qué? Aquí nada. Pero fíjate, ¿ves? El martillo, esto, que es como una brocha, no sé si es para desempolvar o para pintar. Esto que tú sabes lo que es. ¿Lo que es? Ah, son velas. Está todo muy oscuro, tío. Nada, tira, tira para... Para acá lo que quieres es que siga con esto. Vale. Vamos a ver. Holy fuck, son más grandes, tío. Siempre empezar por esos que son los fáciles. Bueno, algún lado tiene que empezar esta mierda, tío. Es que ahí está el kit de la cuestión, ir quitando estos cabronazos. Ajá, aquí. Ahí estamos. Aquí, joder, qué bien, tío. Tarda poco. Ok. Vale, esto es como la tierra blanda, la tierra un poco madurita. Me mola el concepto, la idea esa, me está gustando, tío. El minijuego es entretenido. El de limpiar no tanto, el de limpiar no me gusta. Ok. Promete mucho este juego, tío. Me gusta el concepto. O sea que es lo que te digo, yo creo que la demo va a tener poquito que hacer. No deja comprar nada más. Ok. La lámpara de la dina. Bueno, una tetera, vale. Dale a Klinkroft. Sigue bien de mierda, pero ¿qué? ¿Vas a ir un genio? ¿O qué? Daría bien. No, salete. Capullos. La tetera. La tetera. Un poco llena de mierda. Pero ¿qué? ¿Por qué está más oscuro? Ahí ya está, ¿no? ¿Está nublado o algo? Bueno, perfecto. Continuamos. Lo dejamos. Okiroki. Y para acá. Nadie va a venir en serio, ¿verdad? Pues vamos a dormir, que ya se ha terminado el día. Personal Space. ¿Qué es esto, tío? Pero que se acaba el día. Personal Space, pero me sigue diciendo que está. Pues nada, no me deja, tío. A dormir. Okidoki. Cae la noche. No he vendido nada. Ok. Por lo menos ahora sí que es de día. Otra vez para acá. Nada que vender aquí, macho. Oh, oh my. Clean Bedpan. De esa tengo yo una. Toma. Y 100 pavos también, ¿veis? La economía del juego no está implementada. Por lo menos no tiene sentido. No tiene mucha lógica. Ok. Para acá y continuar con esto. Right. Let me grab this shit. Y vamos a ver. Claro, los ponemos más difíciles. Ahí sí. Ajá. Mira, mira por dónde se lo puede meter. Quítame este primero. Ah, no. Es el de este. Ahí empieza el tema. Quítate todos los blandetes. Cada vez se van poniendo más interesantes los mini-pulles estos, ¿sabes? De encontrar por dónde vas a poder quitar... Como ahora, que no tengo ni puta idea. Se puede meter martillazos, ¿no? Pero bueno. Align trinket again. Only mother of Jesus. ¿Y por dónde se puede quitar esto, tío? Anda, mi vieja, tío. ¿Y este qué voy a hacer yo? Ahí va. Ya están ahí. Ostras, que no tengo ni idea de qué puedo hacer. Ah, míralo, míralo, míralo. Lo encontré menos mal, tío. Hay que encontrarlo. Digo, ya está. Queda atrapado. Tendré que comprar una herramienta o algo, pero no. Me gusta esto, tío. En el juego este sí que me mola. Ahí. Limpiamos bastante. Y aquí. Ajá. Es una interna goblin. Bueno, si es goblin, ¿no? Es como cuando dicen, es un ratón gamer. Ah, bueno, si es gamer, ¿no? Límpiame esto. Es lo que te digo. El juego pinta muy bien. Me mola un montón el concepto y tiene muy buena, muy buena pinta. Pero, por otro lado, la demo es que tiene muy poquito contenido y es todo el rato haciendo el mismo minijuego. Y, pues, poco más voy a enseñar, me parece a mí, pero me está gustando. Y me lo dejo apuntado en mi lista de deseados. Porque a este juego sí que le quiero meter yo un tientito cuando salga en Early Access. Vale. Aquí. Esto aquí. Es que no me deja comprar nada más, tío. Customer Desk. No hay nadie. Shopkeeper. No se puede comprar nada. Ya se podrá, seguro que sí, ¿no? Pero... Nada, Warbench. Voy a terminar el día. No me ha gustado, me ha gustado el concepto. Holy shit. Es que a veces son más grandes. Vale. Vamos a quitar primero las... Ah, no. Que es encima... Tiene pinta que todo esto va a ser correcto. Ok, sin problema. Ya estamos. Vamos otra vez. Aquí otro poco más. Me gusta. Los mini puzles estos me están pareciendo divertidos. Esto es enorme. No sé lo que es. No sé qué cojones es, pero es gigantesco, tío. Vengo. Un handlepot. Ok. Ok. Una carrafita con asas. Otro poco aquí. Si hace el ruido una vez más, vamos, no me jodas, tío. No lo sé, ya te digo. El concepto del juego, si luego tiene una gestión interesante, sé que hay diferentes tipos de clientes que te piden diferentes tipos de cosas, y una economía inteligente en el que, de verdad, te vas a gastar el dinero en cosas que sean necesarias y que tú veas un progreso, puede ser una delicia de juego, tío. Porque artísticamente a mí me convence, me gusta mucho el rollo. Es muy bonito. El concepto este de ir restaurando movidas también me parece súper guay, entonces me mola. Me molan los juegos cosi en general. Porque si abrís una tiendecita o una granjita, un jardincito, todas esas movidas, a mí me han gustado, tío. Me han gustado siempre esos juegos. ¿Stardivali tendrá la culpa? Puede ser, no te digo yo que no. Gente, lo vamos a dejar aquí porque ya se ha visto el juego, no hay más que ver, no voy a seguir repitiéndolo. Pero... Lo pongo aquí y nada más, ¿no? Pero ya os digo, yo creo que cuando vuelva a salir esto ya en Early Access, lo volveré a probar y os lo volveré a enseñar. O sea, como sea, lo tenéis la demo, si la queréis echar un vistazo por vosotros mismos, trascoblins, lo tenéis en Steam y nosotros nos vemos dentro un poquito con más. Cuidarse, gente. Bye, bye, bye.